¡Los 50! ¡Los 50! ¡Los 50! Soltero voy a morir si me exigen matrimonio Yo lo que me hago es reír y me pongo Zongo, Zorongo, ya ves Zongo, Zorongo, ritmo movido Zongo, Zorongo, ritmo sabroso Zongo, Zorongo, para gozar Zongo, Zorongo, zongo, zongo Zongo, Zorongo, zongo Zongo, Zorongo, zongo Zongo, Zorongo, sombo Me ha gustado vacilar y las mujeres son el demonio El día que me hagan casar yo me pongo Zongo, zorongo, ya ve Zongo, zorongo Ritmo movido Zongo, zorongo Ritmo sabroso Zongo, zorongo Para gozar Zongo, zorongo Para bailar Zongo, zorongo Zongo, zorongo Zongo, zorongo Zongo, zorongo Que rico Báilamelo El compa, el choco se casa y lo ameniza A los hotelitos y a los nueve meses las cosas ya tiene un choco choquito Ya ve Zongo, zorongo Ay, hija de Willy Zongo, zorongo El hijo de Ricky Zongo, zorongo El hijo de Jame Zongo, zorongo Zongo, zorongo Ay, que son, son, son los hotelitos Ya ve Zongo, zorongo Ritmo sabroso Zongo, zorongo Para bailar Zongo, zorongo Me pongo sorongo, sogo, sorongo Sogo, soronguito, que sabrosito